Uy, 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 mamacita, y ya llegó paulo esa, con el son de la maría. Epa, uy, 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 y ya llegaron las marías de Chinapa, y la poderosa mandada Silva. Súbelo. Todo el mundo siguiendo a María, que es la hija que quiera bailar, todo el mundo siguiendo a María, que es la hija que quiera bailar, todo el mundo siguiendo a María, que es la hija que quiera bailar. Todo el mundo siguiendo a María, que la sé que te quiera gozar Todo su paso pa'lante, todo su paso pa'atrás Todo siguiendo a María, que la sé que te quiera gozar Oye, Mike Gutiérrez, Pixel Records ¡Ey! ¡Zúbalo! ¡Epa! Y ahí le va la María, pa' todos los paisanos radicados en la Unión Americana ¡Maili, primo! Todo el mundo siguiendo a María, que la sé que te quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María, que la sé que te quiera gozar Todo su paso pa'lante, todo su paso pa'atrás Todo siguiendo a María, que la sé que te quiera gozar Todo el mundo siguiendo a María, que la sé que te quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María, que la sé que te quiera gozar Todo su paso pa'lante, todo su paso pa'atrás Todo siguiendo a María, que la sé que te quiera gozar ¡Uy! A ver todos los que están bailando Vamos a hacer una fila de hombres y una fila de mujeres Y vamos a ir hasta los lugares donde está la gente sentada Y los levantamos a bailar el sol de la María ¡Uy! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Epa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Equiza paura esa! ¡El rey del chile frito! ¡Uy! Todo el mundo siguiendo a María, que la sé que te quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María, que la sé que te quiera gozar Todo su paso pa'lante, todo su paso pa'atrás Todo siguiendo a María, que la sé que te quiera gozar Todo el mundo siguiendo a María, que la sé que te quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María, que la sé que te quiera gozar Todo su paso pa'lante, todo su paso pa'atrás Todo siguiendo a María, que la sé que te quiera gozar ¡Ey! Y ahí le va el saludo a mi compita Ángel Villa ¡Aquí está su María, primo! ¡Ajá! ¡Jay Mando! Y ahí le va el saludo a toda la raza de Centro y Sudamérica ¡Van a irse a bailar la María, primo! ¡Ajá! ¡Ey! 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 Gracias.